Esas aguas arrastran según los vecinos materiales corrosivos procedentes de las minas pendientes de ser analizados. Les preocupa que la huyera estatal propietaria de los yacimientos a mantener y donde se llevan a cabo los bombeos constantes y programados, no utilice los medios necesarios para evitar que las sustancias contaminantes afecten a las aguas de los ríos Polio y San Juan. Que cumplan la ley y que la confederación hidrográfica y la propia consejería analicen el por qué salen extrovertidos en estas condiciones. Va siendo hora que habrá parte de la administración, tanto la confederación como el Principado, a quien por primera vez pedimos ayuda en esta ocasión, así como al Ayuntamiento de Mieres, lleven a cabo la presión que tienen que llevar ante UNOSA, ante la SEPI, ante quien corresponda para que se pongan los filtros y balzones de encantación. El pozo Polio cesó su actividad en 1991, el de Tres Amigos en 2000. Tras años de intensa actividad industrial con dos pozos referentes como el de Polio y este de Tres Amigos, los vecinos de la Güeria de San Juan insisten, quieren defender su territorio. Denuncian desde hace tiempo los malos olores provenientes de los yacimientos mineros y también la desaparición de especies pistícolas. Cuando funcionaban las minas que bajaban negras y creosotras más, se veían peces y sin embargo ahora no se ven. Llevar a cabo un tipo de estudio que determine si realmente los daños que estamos observando provienen o no de las explotaciones mineras. Según los datos que maneja la coordinadora, se contabilizan en el subsuelo, desde Vegadotos hasta Los Pontones, unos 32 millones de metros cúbicos de agua.